Le damos la entrada al querido Luis Hipólito Alem, ex subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de Eduardo Luis Dualde, actual titular de la carrera de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, historiador. Bienvenido, Luis Alem. Esperá, estamos sin sonido. A ver, habla Luis. Hola compañero. Ahora bien, perfecto. Feliz Juan Domingo para todos. Muchísimas gracias. Estaba esperando la voz del general, perdón. Bueno, pero... Ahí está. Ahora vamos a hacer un pequeño recuento de cosas que se dijeron. Recién vos, Martín, hablabas del libro de John McDonnell sobre Travis McGee y me hiciste acordar que ese personaje tenía un barco al cual le había puesto John Maynard Keynes, de lo cual se deduce que para Milley sería un comunista exacerbado, ¿no? Porque esos son los disparates que dice él, ¿no? Y respecto a lo que decía Soto, uno tiene que recordar quiénes son los maestros de Milley, ¿no? Aparte de la escuela austríaca de economía del siglo XIX, que es atrasada, que ha sido un fracaso en todo el mundo, su referente más actual lo podríamos ubicar en Bruton Friedman. Y Friedman es un tipo que, entre otras cosas, escribió que el catolicismo, con su idea de igualar a todo el mundo, sentó las bases del comunismo. De ahí viene el odio de Milley por el Papa, que, bueno, por supuesto, si es católico y cree que todos son iguales, debe ser un bolchevique encubierto, ¿no? Este tipo de disparates son propios de una mente totalmente desquiciada, que, en realidad, cuando propone el futuro, nos está tirando hacia el pasado. Hacia ese pasado donde, por ejemplo, pasó la muerte de Walter Gulasio, ¿no? Escuchaba a Ferrari y me acordaba que cuando estábamos en la Secretaría de Derechos Humanos, nosotros admitimos la responsabilidad del Estado Nacional por el crimen de Gulasio, porque, si bien no había ocurrido durante los mandatos ni de Néstor ni de Cristina, era evidente que la policía había actuado con una violencia y una hazaña que había sido totalmente violatoria de los derechos humanos. Incluso, pudimos hacer gestiones para que se reactivara la causa que estaba totalmente dormida contra el comisario Espósito, que era el jefe del operativo. Finalmente, lo condenaron en el 2013 a una pena casi ridícula, tres años en suspenso, porque lo único que le pudieron probar fue la privación ilegal de la libertad de Gulasio y no las otras cuestiones. Gulasio murió por enfermedades preexistentes y no por la detención. Bueno, eso es el pasado al que nos quiere llevar este hombre Milley con su socio Macri, ¿no? Porque Macri también era parte de ese pasado, ¿no? Eso, el crimen de Gulasio ocurrió en 1991, cuando, entre otras cosas, pasaba lo de Mandiva y todo lo demás que se dijo recién en el raconto de los delitos de don Mauricio, ¿no? Y a nosotros nos acusan, generalmente, al movimiento nacional y popular de querer volver al pasado, de hablar siempre del pasado. Y no. Lo que pasa es que, a ver, entre 2003 y 2015 se anularon las leyes de obediencia de vida y punto final. Se reabrieron los juicios y se dio impulso al proceso de memoria, verdad y justicia y asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Se dio por ley una pensión para los expresos políticos. Se fortaleció el proceso de recuperación de la identidad de los nietos apropiados. Se sancionó la ley de reparación a los hijos que fueron víctimas durante la dictadura. Se sancionó la ley de persecución de la trata con fines de explotación sexual o laboral. Se sancionó la ley de migraciones, la ley de protección integral a los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género. Se unificó el código civil y comercial, se dictó la ley de salud mental, se recuperaron las AFJP, Aerolíneas Argentinas, YPF y parte de los ferrocarriles. Se sancionó la asignación universal por hijo y para madres embarazadas. Se sancionó también la norma que establece el ajuste dos veces al año de las jubilaciones. Se desendeudó el país, se despenalizaron las calumnias e injurias en los casos de interés público. Se fortalecieron las convenciones colectivas de trabajo. Se sancionó una ley de protección a las víctimas de violencia de género y podríamos seguir hablando. Eso no es volver al pasado, eso es un piso desde el cual tenemos que subir. Ellos quieren anular todo eso, son ellos los que quieren volver al pasado. O sea, ellos los que quieren volver prácticamente a las épocas en los que los peones de campo tenían que ir a comprar hasta la ropa a los almacenes de los patrones y nunca cobraban un peso porque siempre estaban atados a ese régimen de semiesclavitud. Que terminó cuando Perón sancionó el estatuto del peón de campo, recordemos también. Entonces hay que poner, creo, las cosas más o menos en claro. Todo ese bagaje de derechos que se conquistaron no es que uno los debienda que quiere volver al pasado. Es que uno entiende que a partir de así hay que trabajar y hay que sumar. Porque los derechos humanos tienen la cuestión de la progresividad. Es decir, no tenés que volver para atrás, tenés que ir para adelante. Vas por más derechos. Que es un poco lo que Evita con su sabiduría había planteado cuando habló de que donde hay una necesidad existe un derecho. Claro, porque los derechos humanos no son una cosa estática en el tiempo. No son, llegamos hasta acá y ya está, se cumplió. No, es ir al horizonte de los derechos humanos es como ir caminando uno hacia el horizonte. Esto lo decía Eduardo Luis Waldo. Vos crees que vas a llegar pero siempre aparece algo más. Y todo lo que es la propia evolución de la humanidad hace que surjan nuevas necesidades, nuevos intereses que también hay que satisfacer. ¿Quién puede hacer eso? El Estado. Porque en lo que es el modelo que rige en el mundo actualmente, solamente el Estado tiene la capacidad de intervenir para remediar las tremendas injusticias que son propias del modelo capitalista. Esto no es una cosa nueva. Se habló de esto ya en las encíclicas papales que vienen del siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Para citar algo y no decirle que son mal... Bueno, igual Milley piensa que el Papa es comunista así que es todo más o menos lo mismo. El capital y las encíclicas deben ser la misma cosa para él. Y esto que decían del pacto de Milley y Macri no nos debe llamar la atención. Ellos se reúnen y se unen porque tienen intereses comunes y porque tienen temores comunes. Porque en nuestro país, por ejemplo, hemos visto muchas veces a lo largo de la historia que los jueces son muy acomodaticios a los vientos que soplan en el país. ¿Y qué pasaría si estos jueces, y ya tuvimos un ejemplo con las declaraciones de Rosati, a partir del triunfo de Masa, decían reflotar toda la cantidad de expedientes en los que Mauricio Macri y todos estos personajes que lo rodean, fueron imputados de una serie de delitos, ¿eh? ¿Qué pasaría? Y eso creo que es una de las grandes preocupaciones que tiene don Mauricio, que también afectan a Milley, porque todas las cosas que dijo fueron ya varias de ellas denunciadas. Hay una serie de denuncias, por ejemplo, las últimas de la doctora Carreras, la abogada de los familiares de las víctimas de Lara San Juan, ¿no? Que están ahí esperando a ver qué pasa con las elecciones, ¿no? Entonces creo que esos intereses son los que los unen. Además, por supuesto, del bagaje de carpetas que ha reunido a lo largo de sus años de espía no oficial, don Mauricio, ¿no? Que, bueno, ha sido una de sus ocupaciones favoritas, espiar a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de militancia y a todo el mundo por la vida, ¿no? Eso es control, eso es control. Es un mecanismo de control porque él no conoce otros mecanismos, o no conoce lo que podría ser la persuasión o lo que podría ser el diálogo o el debate. Recordemos que para llegar al gobierno, él mintió, mintió asquerosamente, dijo toda una serie de cosas que no cumplió. Ahora, cuando su partido, su coalición, dijo la verdad de lo que pensaba hacer, perdió, ¿no? Era lo lógico. ¿Quién va a querer que te quiten los derechos y que te lleven a un nuevo endeudamiento masivo que te termine subordinando por completo a los intereses de ni siquiera otro país, sino de los fondos internacionales, económicos, que son los que presionan y manejan? No, bueno, entonces hay que tener todo eso en claro. Recordemos que hay un 1% que tiene el mismo dinero que el 99% restante en el mundo. Así es. En Estados Unidos. Eso es lo que pasa en el mundo. Y eso también es una de las explicaciones acerca de todas las cosas de las que se hablan, ¿no? Por ejemplo, de lo que es la guerra esta de Israel y Hamas, ¿no? Porque ahí, lo que hay son intereses claros de Estados Unidos que, de todas maneras, aun si no hubiera habido el ataque de Hamas, hubiera buscado alguna forma de poner la guerra, porque la industria bélica es la mayor industria de los Estados Unidos y siempre necesita algún lugar donde haya un conflicto, sino donde vende, ¿no? Entonces, bueno, todas esas cosas hay que tenerlas en claro. Todos esos derechos que se conquistaron también sirven para hacer una diferencia respecto de otros países. Por ejemplo, todo lo que es el proceso de memoria, verdad y justicia sobre los criminales de lesa humanidad de la dictadura genocida nos ha distinguido de los otros países de América, que no juzgan a nadie. Yo la semana, el 9 de noviembre, creo, tengo que declarar en los tribunales de Acabia Zoom para una causa en Italia, que se sigue contra uno de los represores uruguayos, el militar Trócoli, que no se sigue en Uruguay, porque en Uruguay no hay un proceso de memoria, verdad y justicia, a pesar de los múltiples reclamos que hicieron las víctimas de las dictaduras que asolaron a ese país, como no hay ni en Brasil, ni en Paraguay, ni en Bolivia, ni en otros países de la región. La Argentina tiene esa distinción, y eso es otra de las cosas que nos quieren hacer perder. Entonces, no es volver al pasado lo que planteamos nosotros, son ellos los que plantean una vuelta al pasado, y al pasado más terrible que tuvo que soportar nuestro país. Así es, así es. que difícil es para los gobiernos elegidos por el pueblo dilucidar con los medios en manos del enemigo, dilucidar frente a ese pueblo los intereses que se mueven, los patrones externos que actúan dictatorialmente, y su poder de opresión sobre los pueblos y los gobiernos para imponer sus necesidades. No, claro, bueno, eso es una de las primeras medidas que tendría que tomar un gobierno nacional y popular, es reponer la ley de servicios de comunicación audiovisual, que fue derogada por un decreto de Macri, pero no, no, fue un decreto de los primeros días de gobierno, el decreto 261, que eran justamente los artículos de la ley que eran los que prohibían el monopolio por parte del grupo Clarín y sus asociados. Y eso lo que implica es privarte del derecho final y de la sinfonía de voces que te significan una verdadera expresión libre, un verdadero derecho a la comunicación, que es uno de los derechos humanos fundamentales. Creo que hay que trabajar en esa línea para reponer esa ley, y para que todos tengan, no es para cerrar ningún medio, sino para que todos los medios actúen en un nivel de igualdad, tengan las mismas posibilidades, porque si no escuchamos siempre las mismas palabras de los mismos tipos, que además ni siquiera son periodistas, son empleados de grupos económicos a los que les interesa cumplir con sus patrones para ser y cobrados. Tal cual. Luis Alem, muchísimas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y feliz Juan Domingo para todos. Y mañana a festejar que hace 40 años que por lo menos los gobiernos los elige el pueblo por su voto y también recordar al inolvidable Diego Maradona. Muchísimas gracias. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza.